Explica Olena Juk de la BBC. Es decir, esta gente exhibe la bandera del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes pero resulta ser más nazi que los propios nazis porque los nazis no pusieron ningún problema, no plantearon ningún problema a los atletas negros estadounidenses que a diferencia de lo que ocurría con ellos en Estados Unidos no tuvieron que dormir en barracones apartados, alejados de los atletas blancos sino que pudieron compartir espacios, algo que no podrían haber hecho en la inmensa mayoría del territorio de su propio país. Pero estos ucranianos son más nazis que los propios nazis y tienen problemas con los atletas negros. Cosa que los mismísimos, ya lo digo, los mismísimos nazis originales los que tienen denominación de origen y certificado de autenticidad no tenían. Bueno, sigue diciendo el artículo no sé por qué se ha saltado, no sé, por alguna publicidad o algo así ah sí, ya, porque hay un montón de anuncios en medio efectivamente, el programa de investigación de la BBC Panorama estuvo en varios partidos de fútbol local en Ucrania y encontró que la cultura del fútbol en Ucrania vaya, esta repetición la hemos visto antes en el artículo de Wikipedia en 2010 y de 2010 bueno, aquí igual, en Ucrania, en Ucrania o sea, esto de que la gente no sepa redactar parece estar convirtiéndose en algo universal y encontró que la cultura del fútbol en Ucrania está empapada de discursos racistas el programa también analizaba la situación en Polonia después de ver el material de vídeo el excapitán de la selección inglesa Sol Campbell entiendo que Sol Sol es es un señor judío le dijo a la BBC que la Euro 2012 no se debería haber concedido a estos países por el racismo y la violencia el defensor aconsejó a los aficionados ingleses que se queden en casa y vean el evento por televisión sin embargo recientemente una de las fuentes que participó en el programa denunció que sus declaraciones sobre Polonia habían sido sacadas de contexto vamos se arrugó o lo arrugaron y declaró esto dice estoy furioso con la forma en la que BBC me ha utilizado como fuente la organización me usó a mí y a otros para manipular un tema tan serio como el antisemitismo para su propia agenda sensacionalista o sea maravilloso la BBC acusada de sensacionalismo tenía tenía que tenía que pasar aunque hay que decir que BBC en español es bastante sensacionalista y desde luego se aferra a se aferra tanto a absurdos de la leyenda negra como a absurdos de la nueva antropología de ah que distintos son los que distintos son estos indios en fin una pseudoantropología aunque muchas veces esas absurdas declaraciones proceden por ejemplo del director de la sección de de Iberoamérica que ellos llamarán Latin America del Museo Británico pero vamos quiero decir nos puede resultar llamativo que se acuse a la BBC de sensacionalista pero la BBC muchas veces es sensacionalista y el Museo Británico también a ver si nos vamos a creer que a ver si nos vamos a creer que los superhombres ingleses son nuestros superiores no evidentemente evidentemente no aquí la repetición es por una cita de los Simpsons como todo el mundo podrá haber constatado todo el mundo podrá haberse dado cuenta haciendo esto la BBC ha difundido el miedo la ignorancia el prejuicio y el odio yo creo que lo han arrugado señaló Jonathan Ornstein director ejecutivo del centro de la comunidad judía en Cracovia quien fue entrevistado por Panorama si bueno es probable que le hayan dicho oye di que los polacos no somos racistas o te quemamos la sinagoga es sospechosa esta acusación quien fue entrevistado por Panorama la UEFA órgano rector del fútbol europeo ha dicho que la adjudicación del torneo a Ucrania y Polonia supuso una oportunidad para afrontar retos sociales como el racismo o sea que si existía en entrevista con la BBC el presidente de la UEFA el francés Michel Platini dijo estar impactado por las noticias que llegan sobre el racismo en Ucrania en plan yo no sabía nada que hay banderas nazis en los primera noticia que me estáis contando y aseguró que los informes le preocupan aunque defendió la decisión de llevar el torneo a Europa del Este por primera vez Platini aclaró que no había visto el documental de Panorama pero opinó que si se quiere esto es cita de Platini si se quiere tener un programa sobre el racismo se puede ir a cualquier parte del mundo ahora porque hay un aumento de los nacionalistas en muchos muchos países no es solo un hecho que afecte a Polonia y Ucrania usted puede ir a Francia Estados Unidos Inglaterra y encontrará un problema de racismo mal de muchos consuelo hay más nacionalistas sigue diciendo Platini en muchos países de Europa del Este es verdad pero no creo que sea un problema del fútbol creo que es un problema de la sociedad le dijo Platini a David Bond editor de BBC Deportes en relación con las afirmaciones de Campbell Michel Platini recordó que mucha gente de otras razas o creencias viaja a Polonia y Ucrania y regresa con vida atentos a esta justificación mucha gente de otras razas o creencias viaja a Polonia y Ucrania y regresa con vida y Platini se quedó con la misma cara que Homer Simpson al decir de quiero dejar clara una cosa yo pensé que el policía era como una prostituta mucha gente de otras razas o creencias viaja a Polonia y Ucrania y regresa con vida el presidente de la UEFA subrayó los desafíos que han tenido que enfrentar para organizar esta Eurocopa nueva cita textual de Platini hemos encontrado problemas desde el principio porque estos dos países nunca han acogido un evento tan grande en el pasado ha sido un gran reto para Polonia un gran reto para Ucrania un gran reto para la UEFA y lo hemos hecho lo mejor que hemos podido manifestó le faltó decir el fútbol es así en este sentido Platini explicó que uno de los cambios que se han incorporado es que los árbitros pueden detener el juego en caso de que haya incidentes por racismo es decir si empiezan a machacar a un negro con una botella rota el árbitro puede detener el partido los árbitros cita textual de nuevo tienen ahora este poder en caso de racismo creo que es la mejor manera de proteger el juego frente a este tipo de situaciones que haya racistas en el estadio no es nuestra culpa no puedo poner policías detrás de cada persona en Ucrania sigue diciendo la redacción de BBC en Ucrania la investigación de la BBC fue objeto de críticas no vieron bien esta gente que viene aquí a preguntar esta BBC que quiere a ver a ver si van a ser medio negros en un programa de la televisión estatal se aseguró que las imágenes eran falsas es decir la imagen que hemos visto de la esvástica campando en el campo que había sido creada para desacreditar al país y que estaban presentados de manera tendenciosa habían sacado completamente de contexto una esvástica la línea oficial en Ucrania es que el racismo no es un fenómeno que haya echado raíces en el país bueno hay que decir por supuesto que esto es vamos cualquiera sabe la cronología esto es de 2012 el Euromaidan es de 2014 que viene por supuesto de estas primaveras pero la revolución naranja es muy anterior lo que pasa es que pillaron es cierto el país en un momento prorruso pero bueno acreditado por las urnas etcétera en una en una riada europeísta y esto se quería aprovechar precisamente para europeizar para europeizar Ucrania a pesar de que en aquel momento fueran prorrusos por supuesto esto de la revolución naranja es es algo que está inspirado en lo de la sociedad civil de xoros eso en lo que claro si a los politólogos los inflan de congresos con todos los gastos pagados para que para que crean y se hagan adeptos a la sociedad civil pues hablan de la sociedad civil que al final es una idea de popa pero interpretada por un chapuzas como xoros la línea oficial en Ucrania es que no hay racismo vamos por ejemplo la recientemente elegida defensora del pueblo de los derechos humanos de Ucrania Valeria Luzkovska no cree que el racismo sea un problema en absoluto en absoluto de que racismo me habla usted es como este ultraconservador en argentina que dice que en argentina no hay racismo en argentina no hay racismo racismo en Ucrania en absoluto bueno que me está usted contando que me cuenta no 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 Ucrania siempre ha proclamado la hospitalidad como uno de sus principios se lo mostraremos a los que viajen a Ucrania para visitar la EULO 2012 dijo falta decir y hay de los que que no se dejen de acuerdo al Instituto de Derechos Humanos y de acuerdo más bien con el Instituto de Derechos Humanos ingleses y prevención del extremismo y xenofobia con sede en Kiev los crímenes por motivos raciales son calificados por las autoridades policiales como vandalismo quizá deberían ser calificados como crímenes por motivos raciales y no como vandalismo vandalismo es quemar un contenedor acuchillar 37 veces a un negro no es vandalismo no es hacer una pintada en el metro el Ministerio de Asuntos Internos rechaza esas declaraciones e insiste en que las investigaciones de ese tipo de crímenes son rigurosamente controladas por la policía en mayo la ciudad de Hart perdón la ciudad de Hart Hart perdón voy a ver si es una errata también estoy yo un poco lo he escrito claro que es una errata es Harkov o Harkiv pero no Hart aunque parece que Hart existe también es otra cosa vale existe Harkiv a no ser que esto sea una errata de Infobae que tampoco tienen que estar muy despiertos bueno da igual ya he perdido el hilo de la noticia vamos a ver el fiscal un fiscal Sherry Shevstaff dijo que el racismo es una de las líneas de la investigación pero no podía ah no perdón esto es no me he saltado un párrafo en mayo en la ciudad de de Harviv una de las cuatro sedes ucranianas del torneo fue escenario de los ataques contra estudiantes ucranianos que terminaron ingresados en el hospital el fiscal en Harviv Sherry Shevstaff dijo que el racismo era una de las líneas de investigación pero no podía desestimar otros motivos a ninguno de los estudiantes le robaron dichas actitudes explica Olena Juk suelen esconder el alcance de los crímenes de odio en el país donde no se guardan registros de este tipo de ataques las organizaciones no gubernamentales intentan realizar un seguimiento de estos crímenes desde luego hay unas denuncias de de amnistía internacional tengo aquí una bueno no lo he pensado de leer pero bueno ya que lo tengo Ucrania lejos de los flashes de la Eurocopa la policía tortura y aquí hay una petición a Yanukovych diciéndole han pasado más de 20 años desde la independencia de Ucrania y en este tiempo los sucesivos gobiernos han realizado importantes esfuerzos para que las leyes y las instituciones estén en línea con los estándares internacionales de derechos humanos sin embargo todavía queda mucho por hacer amnistía internacional sigue documentando un gran número de casos de juicios injustos tortura y otros malos tratos falta de protección de migrantes ah ya decían migrantes y solicitantes de asilo racismo y persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos hay que decir que esto de decir migrantes es una cosa de progres pero ya era hora porque yo ya estaba harto de tener que tener cuidado no inmigrante porque está entrando no inmigrante migrante y además es una palabra perfectamente castellana y recogida por la academia migrante es el que migra ya está ya está yo creo que incluso deberíamos prescindir en la lengua castellana de esa estupidez de emigración e inmigración que no aporta nada para mí alguien que me viene será un inmigrante está bien dicho migrantes ya está suena a progre pero está bien dicho inmigrantes y solicitantes de asilo racismo y persecución de los defensores y defensoras eso ya no está bien dicho de derechos humanos eso es innecesario una de las tareas urgentes del gobierno ucraniano es tomar las medidas necesarias para poner fin a la impunidad reinante en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del estado a menudo la policía abusa de su poder deteniendo o sometiendo a torturas y malos tratos a personas que se niegan a pagarles sobornos para extraer confesiones o simplemente por su origen étnico o su orientación sexual se han registrado casos incluso de muerte bajo custodia bueno pues creo que voy a dejar el artículo de la BBC queda claro el pastel que había aquí aquí habla ah si Vyacheslav Lihachav del Congreso Nacional de Comunidades de Ucrania dice la gente dice bueno dice no solo acusa dice BBC que no solo acusa a grupos marginales racistas esos incontrolados sino también a los partidos políticos principales que complacen a los xenófobos contra las minorías sexuales e inmigrantes la gente ve a los inmigrantes como un peligro dice y agrega que apenas un político fue expulsado de un partido por comentarios por comentarios xenófobos en los 20 años de vida independiente del país Meridula Hosh del Instituto de Desarrollo de Europa del Este quien entrenó a los voluntarios de la Euro 2012 considera que estarán preparados para este evento multicultural si ya seguro bueno entonces la defensora del pueblo lo que fuera decía que no había racismo en Ucrania que no había ningún problema bueno pues el país que tampoco es que sea un medio muy imparcial pero bueno el país Pilar R. Laguna y Patricia Galeana desde Przemysl en Polonia en 2002 perdón 19 de agosto de 2022 de este año es más casi ayer titular racismo guerra y hambre la triple frontera para salir de Ucrania el colectivo Ujuru asiste a través de la caravana antirracista a personas que sufren discriminación en los puntos de salida de la zona de conflicto hacia Europa hay una entradilla en el cuerpo de la noticia que dice es la primera vez en la historia que negros y gitanos se unen para una acción humanitaria de este calibre en primera línea de fronteras en plan la situación es tan grave que han tenido que unirse hasta los negros y los gitanos bueno pues quiero esto puede estar muy manipulado ser muy activista pero quiero subrayar un caso objetivo un caso objetivo Chris un estudiante nigeriano que se encontraba en Kiev cuando estalló el conflicto pues es un estudiante que se encontraba por ese tipo de acuerdos con países africanos que datan de la extinta unión soviética un estudiante nigeriano que se encontraba en Kiev cuando estalló el conflicto y que tuvo que enfrentar varias dificultades para ponerse a salvo testimonio de este estudiante lo primero que hice fue ir hasta Leópolis porque allí hay conexiones por tren con otros países lo que quería él era salir ¿qué quieren? ¿que luche por la independencia del país un nigeriano? hombre por Dios pero cuando llegué allí el racismo era imperante los ucranios madre mía como se deteriora el lenguaje bueno los ucranios no dejaban que personas de otras nacionalidades subieran a los trenes había gente vigilante tú eres negro fuera de aquí explica el joven que aún recuerda como les arrastraban fuera de los trenes porque todos querían escapar primero pasé la noche en un hotel y cogí es decir Ucrania primero para escapar de Ucrania no tiene ningún sentido ese patriotismo ese nacionalismo pasé la noche en un hotel y cogí un autobús al día siguiente hasta la frontera de Polonia pero había tanto tráfico que tuve que bajarme y caminar nueve horas hasta llegar al paso fronterizo allí de nuevo de nuevo sólo estaban permitiendo cruzar a los ciudadanos ucranios y esto ya no me lo explico porque ya por vamos a ver si es para coger el helicóptero que te tiene que sacar de Vietnam o el avión que te tiene que sacar de Afganistán por cierto donde sólo había tíos a pesar de que quienes más van a sufrir el régimen de los talibanes impuesto por Qatar de quien somos socios van a ser las mujeres vale en un helicóptero en un avión hay plazas limitadas pero para escapar por tierra cuando se supone que Europa es tierra de acogida ¿qué sentido tiene frenar a los negros arrastrarlos darles una paliza porque quieren salir de un país que no es el suyo y que no quieren quedarse a defender un país por cuya defensa no tienen el menor interés tras otros dos días en la frontera esperando su turno Cris tuvo que regresar a Leópolis para buscar una nueva vía de escape en la estación encontré un tren casi vacío y me dijeron que iba a una ciudad cercana a Hungría decidí probar suerte atravesando esa frontera y así fue como conseguí escapar después de ocho días intentándolo bueno ¿hay racismo en Ucrania? bueno pues pues hay que decirle a la defensora del pueblo Valeria Lutkovska o Lutkovska Valeria entiendo que será bueno será el final no sé cómo se pronuncia en ucraniano Valeria Lutkovska hay que decirle que sí por supuesto que sí hay racismo en Ucrania y mucho muchísimo muchísimo efectivamente los valientes europeístas ciudadanos ucranianos bailan el waka waka en las costillas de estos africanos encerrados en Ucrania porque y cito a Shakira cito el waka waka llegó el momento cae en las murallas va a comenzar la única justa de las batallas esto toma dimensiones apocalípticas épico-religiosas sacro-europeas ya no es una cuestión de de gas no no aquí aquí estamos luchando por el falo de Occidente por la fortaleza europea curiosamente claro la metáfora nazi es la la fortaleza europea Shakira hablaba de que caen las murallas según se mire según se mire si entendemos que las murallas son las de Zimbabue sí que podemos decir que África está siendo humillada una y otra vez y además con música y que su civilización su cultura está hundiéndose derrocada pero al mismo tiempo surge una nueva fortaleza que es la la fortaleza Europa soñada y lubricada por las mentes nazis así que tiene razón tiene razón nuestro simpático físico nuclear en proceso al decir que estos manes son nazis y que hacen cosas de nazis pues por supuesto que sí hombre por supuesto que sí remito desde luego a mi serie sobre el anzuelo para lobos Putin Abascal etcétera que para eso lo hice es muy denso y está muy bien